Las salas de Cisneros son unas salas muy fuertes, no solamente tienen que mover a Cisneros y traerlo con todo ese arsenal de historias y de cosas que le tienen que contar o que tienen que ser contadas a la ciudad, sino que además tiene que traer a Bolívar, tiene que traer a Santander, a Bave Río y también tiene que traer a Córdoba, entonces tienen que ser unas salas fuertes, bien equipadas y bien sofisticadas. Sé como, sí, el inventor, el anchoqueña ahí, chao pa'lante, no, algo de patrimonio debe haber dejado, sí o no, y bueno, próxima vez, no sé, de pronto me pillo en Wikipedia que hizo este señor. Yo incluso las dejaría así. Aquí he estado como un hombre de otro tiempo, para el tiempo, lo siento como un no invitado, él está con nosotros pero raya en que no es el común lo que vemos ahí, eso no es, pero pues a mí me sirve así también. Se llama Córdoba. El pelió, pero no tenía ese sombrero y ese casco que tenía acá, ni tampoco esa armadura, ni esa cosa que había acá. Parcero, de saber, saber, saber quién es, yo le conozco algo del pasado, trabajé ahí más adelante con el caballo de Bolívar y está lo más de bonito, ahorita estamos de Halloween y el hombre está lo más de bacano, un guerrero, yo creo que si Emmanuel hubiera tenido esa armadura, yo creo que no, que eso es un respeto para Simón Bolívar, ¿cuál es un respeto? Es uno más ahí de energía de Halloween y diseñando, eso es un diseño, es una artesanía, eso es un futurismo, es bacano, si no le digo si Emmanuel ha tenido esa armadura, qué locura. No tengo la menor idea de quién es Pedro Justo Berri. Pedro Justo tiene en estos momentos como una escalafandra de uso que se conecta con una máquina de escribir, es como el que los observa a todos, de hecho se ve como si fuera el dios del parque. Cuando pasaba por ese parque no tenía la menor idea de que Pedro Justo estaba ahí, pero al tener algo que llame la atención, algo diferente, hace que uno se informe, lea lo que es, quién era y precisamente todo lo que se está haciendo en la ciudad por conservar el patrimonio de todos. Gracias. 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 Gracias.